¿Qué pasa con Manuel Valls? Mis medidas económicas alineadas con lo que me pide el Banco Central Europeo y el FMI tengo que tener un gabinete que me siga. Tengo problemas internos con el ministro de Economía, tengo problemas con el ministro de Educación, así no puedo más. Y efectivamente le presentó la renuncia. Está claro que las políticas de ajuste que quiere llevar adelante Manuel Valls necesitan de un gabinete sólido. Tiene el respaldo del presidente François Hollande, el mismo que cuando asumió la presidencia criticaba a la derecha justamente por llevar adelante políticas de ajuste. No es la primera vez que el Partido Socialista francés, al igual que el español o el británico, llevan adelante políticas de ajuste al mejor estilo neoliberal, con la legitimidad que les da justamente tener un discurso crítico respecto de las políticas neoliberales implementados por la derecha. Son muy buenos en la oposición, pero cuando llegan al gobierno, salvo algunos matices, terminan llevando adelante las políticas de la derecha. Es lo que provocó ahora una crisis en el gabinete francés. Es lo que llevó a Manuel Valls a decirle al presidente François Hollande, quiero un gabinete formado por hombres y mujeres que me sigan. La oposición lo que pide es que adelante las elecciones, que se convoque directamente a la disolución del gabinete y que el presidente llame a elecciones generales. La derecha piensa que puede ganar. Por ahora, Valls tiene el respaldo del presidente y de la mayoría en la Asamblea Nacional. La pregunta es si la respuesta a sus políticas de ajuste será en las calles. La pregunta es si la respuesta a sus políticas de ajuste será en las calles.